Carrega pues, los saludos de su grupo imperial pues, saludos pa' mi compa Elisera, San Luis de Colorado, vámonos pues. Como el celular en el salón de clases, anda mi mente en modo avión Sin conexión al exterior, porque así me la paso yo La batienda verde la que usa el chavalón, ese estuvo lento pa' subirse al avión Ojos rojos, señal de aquella bordo Dicen que la hierba es mala, pero yo digo que no Porque la que yo consumo, esa es de la mejor A mis polmones entre el humo, y empiezo a volar No me importa lo que digan, modo avión voy a activar Jogando un bublón antes de ir a la clase, pa' relajarme y concéntrame en el examen Nueve sedio me saqué, y eso que fue en inglés Y es que cuando ando fumado hace chino hablo yo Con los audífonos puesto, grupo imperial escucho yo A todo volumen, pa' aumentar la sensación Ya me voy pa' mi salón, ya llegó mi profesor Ay, graba, bra'